Tan simple como eso, diciéndote todo lo que pasa sin ocultarte nada. Ahora vamos a transitar por la información internacional, como todos los viernes, Guadalupe Reboredo nos trae una importante data que comparte aquí con nosotros. Así es, Ale. Hoy le tocó a México hacer la noticia del día, porque esta semana y la semana pasada también se produjeron hechos que tienen que ver con la UNAM, la Universidad Nacional de México, y la violencia que desde hace décadas se vive en esta institución tan prestigiosa a nivel mundial, la universidad más grande de América Latina, la universidad más grande, por supuesto, por decantación de México, con alrededor de 400.000 alumnos, un poquito menos, que además tiene presencia en todo México, por supuesto su sede principal y la mayor cantidad de instituciones están en el Distrito Federal, en DF, pero bueno, esta institución que tiene este halo de santidad que suelen tener las universidades, no es ajena a la violencia que se vive en México, y que la semana pasada fue protagonista de las noticias a nivel nacional, porque durante una movilización, una protesta pacífica de estudiantes del bachillerato, porque hay que recordar que la UNAM, además de tener varias facultades, también tiene distintos colegios, como bueno, puede ser acá la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Durante una protesta pacífica de estudiantes del bachillerato, puntualmente del Colegio de Ciencias y Humanidades, un grupo de porros, así se denomina este grupo de choque, que ahora vamos a pasar a caracterizarlo, atacó a los estudiantes, no eran muchos, no era una movilización masiva, ni mucho menos, pero bueno, de todas maneras era una protesta, y los atacaron con piedras, con palos, con bombas caseras, con navajas, dejando un saldo de varios heridos, dos heridos de gravedad. No, no corren peligro de muerte, pero sí terminaban hospitalizados. O sea, la caracterización de estos porros, como les llaman, son los que vienen a romper estas manifestaciones. Sí, sobre todo, o sea, su característica principal es esa, desde los años 30, años 40, comenzaron a formarse estos grupos, pero también, si bien esa es la principal, también infiltrarse en distintos grupos, más que nada, sí, provocar, temor, inhibir cualquier tipo de expresión política de los estudiantes, y en realidad la pregunta que uno se hace es, ¿a quién responden? De hecho, han sido identificados hasta 40 grupos de porros dentro de la UNAM, es decir, no habría una cabeza principal con un montón de grupos de choques, sino que serían muchos grupos de choques respondiendo a distintos intereses, y puntualmente el ataque del lunes de la semana pasada se lo relaciona con el control de la UNAM, que se va a estar disputando próximamente, porque el rector ya ahora este año termina su mandato. Ahora bien, por supuesto que lo que se juega en esta institución tan grande no es sólo lo académico, como no lo es en ninguna universidad, ¿no? Pero digamos, tenés el ala académica y el ala política, porque además de ser una institución con mucho prestigio académico, es una escuela de cuadros políticos, es un lugar donde tiene tanto peso el gobierno como la oposición política a nivel partidario, a nivel nacional en México, y por eso es tan importante el control de la UNAM. De todas maneras, como distintas situaciones que ocurren en territorio mexicano, es muy difícil identificar exactamente a quién responden. También circula un poco el rumor de que la UNAM es gobernado por territorio narco, de hecho hace dos días en un partido de fútbol de un estadio pertenciente a la UNAM, en pantalla gigante, es decir, las pantallas que hay que programar, salió en letras enormes, decía, fuera narcos de la UNAM. La organización, el gobierno de la UNAM estaba atrapado hoy, lo que dijo fue que ellos no se hacían cargo, que no sabían quién había programado esa pantalla, pero bueno, lo cierto es que lo que está pasando actualmente en la universidad es un poco un reflejo, según distintos analistas mexicanos, de lo que ocurre en otras partes del país. La semana pasada, posterior al ataque de los porros, el miércoles, eso fue un lunes, el día miércoles se hizo un paro masivo, convocado por la comunidad universitaria, no por las autoridades, si bien las autoridades tomaron cartas en el asunto y el rector ordenó la expulsión de 18 personas de la facultad, de la universidad, perdón, lo cierto es que la reacción fue mucho más popular, digamos, más de los estudiantes y profesores que puntualmente de las autoridades, que son muy criticadas por los estudiantes, que dicen, bueno, ellos son responsables de esto también. También se suspendió el coordinador operativo de vigilancia del UNAM, porque la universidad tiene su propia vigilancia, muy rara a veces también entran distintos cuerpos policiales, pero bueno, entonces se preguntaba, ¿no?, cómo pasa esto en el mismo territorio de la universidad. Ahora bien, ¿quiénes son los porros? Los porros. Bueno, como te decía, su origen se remonta alrededor de los años 30, siempre estuvieron presentes en las disputas, o sea, sobre todo aparecen generando este tipo de hechos cuando está en disputa el control de la universidad, cuando se está por ver este, bueno, el cambio de rector y demás, y puntualmente es difícil identificarlos también porque son parte del UNAM, no es que vienen de afuera. Generalmente son chicos que recién entran y que son reclutados. La pregunta era también, bueno, pero, ¿por qué alguien querría ser porro? Bueno, se les ofrece un beneficio económico importante, dicen que con eso se puede vivir, vivir bien, y que generalmente lo que se hace es reclutar a los chicos de recursos más escasos, siempre igual dentro de la universidad, o sea, tampoco estamos hablando de la marginalidad total mexicana, pero bueno, vos te podés mantener con él, y obviamente otro tipo de factores, porque no es que solo por una cuestión económica, pero que se les ofrece un monto considerable. Inmediatamente pensé acá en Argentina en las barras bravas, que de alguna manera tienen una metodología parecida, ¿no? Bueno, no solo en la metodología, sino también en su nombre, o sea, porros remite un poco a la barra brava, porque en realidad viene de porras, que es como se denomina en México a las porristas. Sí, 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 pero digo, por el hecho este de que terminan, entre comillas, trabajando para alguien, haciendo un trabajo sucio, no se sabe bien quién les paga, de dónde sacan mucho el dinero, y subsisten, y están, y existen, y todos los conocen, ¿no? Es como raro. También habría que entender un poco el contexto político, social y de violencia que tiene México, ¿no? Que viene seguramente de hace muchos años. Sí, ahora vamos a pasar un poco a los números de la violencia en México en general, pero sí, los porros son un grupo de choque. Hubo muchos porros arrepentidos, digamos, ¿en serio? En lo largo de todas estas décadas, ¿no? Y por eso se pudo saber un poco más del manejo de estas organizaciones, y se han denunciado que son distintos partidos políticos los que los contratan. ¿Hay un bonadío mexicano también, no? Sí, puede ser, puede ser, pero generalmente... Debe haber varios bonadíos mexicanos. Seguro, pero los partidos tradicionales también juegan sus fichas dentro de la UNAM, digamos. No es que esto es una disputa universitaria. Es una disputa a nivel general que se juega ahí. Si es una escuela de dirigentes, está claro que los partidos políticos, institucionalmente hablando, juegan un rol determinante ahí, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, les relataba los hechos de la semana pasada, ayer y hoy también hubo reacciones respecto a lo que ocurrió la semana pasada, y también porque se cumplen 50 años de la marcha del silencio, que ocurrió el 13 de septiembre de 1968. Fue una marcha que se produjo como respuesta al desalojo violento de una protesta ahí en la ciudad de EFE. Y, bueno, en el día de ayer se produjo esta marcha por los 50 años de la marcha del silencio, y hoy a su vez va a haber una asamblea masiva por lo que viene ocurriendo con los porros. Es decir, se juntan estas consignas, pero son principalmente las consignas transversales fuera porros de la UNAM, fuera narcos de la UNAM, y también se trae la consigna de justicia por Ayotzinapa, porque el 26 de septiembre se van a cumplir cuatro años de este hecho que conmocionó al mundo entero, que son los 43 estudiantes desaparecidos. Sí, asesinados, claro. Sí, en la localidad de Iguala. Ellos eran de Ayotzinapa, Ayotzinapa, que es un poco más lejos, pero lo que ocurrió fue en Iguala. Los normalistas, ¿no? Los normalistas, que ahora también voy a pasar a hablar un poco de eso también. Primero, lo que tiene que ver con México, que vos bien decías, esto no es un hecho aislado. La violencia es diaria, es cotidiana, ya se hizo parte de la vida de la gente. Estamos hablando de uno de los países más grandes de América Latina, distritos federales, la ciudad más grande de toda América Latina. Y México, escuchen esta cifra, porque es increíble, ¿no? Nosotros nos bombardeamos con Venezuela, con Venezuela, con Venezuela, hasta la coronilla escuchar de Venezuela. Pero México, en el 2017, un informe, un informe de una institución que se encarga de hacer análisis internacionales, con sede en Londres, lo catalogó como el segundo país más letal después de Siria. No, me digas. O sea, estamos hablando a nivel mundial. En el mundo. En el mundo, el segundo país con mayor cantidad de muertes violentas después de Siria, que está transitando una guerra. O sea, vos cuando vas a México tenés que pensar que tenés más probabilidades de morir en ese país que en cualquier otro. Sí, que en Afganistán, por ejemplo, que hay guerra, así que... En Afganistán, en Irak, en Somalía, todos quedaron por debajo de México. Tremendo. Siria dobla el número de muertes violentas a México. Pero, bueno, estamos hablando, sí, de un país que está en guerra y donde participan todas las potencias, las grandes potencias militares del mundo. Y es increíble, ¿no? Un paradójico porque, al mismo tiempo que es el segundo país donde más posibilidades tenés de encontrar la muerte, tiene un turismo impresionante. Sí. Aquí, por ejemplo, de la Argentina viaja muchísima gente a México. No, es un destino muy concurrido. Sí, es cierto que hay determinados lugares, por ahí, bueno, las playas más turísticas, este... qué sé yo, quizás sean... Bueno, mi sobrino estuvo no hace mucho ahí en una de estas, que no sé cuál es, no conozco yo allí, pero iban a ir a un lugar donde... una discoteca y una hora antes de que ellos llegasen hubo un tiroteo narco donde murió gente, todo, ¿no? Sí, recuerdo la noticia, creo que fue Playa del Carmen, estoy casi segura, porque... Así es. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que también, digo, más allá de que no necesariamente uno va a ir caminando y se va a cruzar a la muerte a la vuelta de la esquina. No, claro, hay lugares donde... Y además no es algo que circule tanto, estamos hablando, México y Colombia, que son países con una escala de violencia tremenda, pero donde Estados Unidos tiene una presencia fuerte, no son noticias todos los días como si no es Venezuela. No, claro, ese es el punto. Claro, ese es el punto. Invisibilizado totalmente toda esta cuestión. Totalmente. Protegidos, con blindaje mediático a nivel mundial. Sin duda. El informe del año pasado, detalladas cifras del 2016, sobre todo en el 2016, hubo 50.000 muertos en Siria y en México hubo 23.000 muertos, en un número aproximado, ¿no? Estamos hablando de muertes violentas. Vamos a ver qué pasa cuando suman nuevos presidentes en México, si esto se empieza a reconocer. Sí, vamos a ver qué pasa. Irak, Afganistán y Somalía están alrededor de las 15.000 muertes violentas, o sea, mucho menos, digamos. Estamos hablando de un número tremendo en México y entre enero, febrero y marzo del 2017, que fue cuando salió este informe, hubo alrededor de 6.000 muertos. O sea que el número, según calculaban, iba en escalada. O sea, se esperaba una mayor cifra tremendo. La cantidad de muertes violentas del 2016 de México constituyó el 58% de todas las muertes violentas del continente. Mirá. Se calcula alrededor de 40.000 muertes violentas en todo el continente americano, de pe a pa, y México, bueno, más de la mitad, una cosa totalmente... Pelinante. Pelinante. El año pasado ya había investigado bastante esto, pero iba armando la columna para hoy y entré esto. Y yo ya no, distintas cosas, me iba deprimiendo, pero esto es terrible. Y ni hablar el nivel de peligrosidad para ejercer el periodismo. Sí, claro. Periodistas muertos, unos cuantos. Entre el 2002 y principios de este año, de 2018, ya van más de 100 periodistas asesinados. Sí, es verdad. Y por otra parte, y también haciendo una comparación con Venezuela y cuando escuchamos Venezuela, los desplazados por la violencia en México se calculaba en el 2016 que eran alrededor de 35.500. Mirá. Tanto a nivel interno como hacia afuera, ¿no? Ha sido un número altísimo, muy tremendo lo que ocurre en México y por eso quería traer esta información de la UNAM que, como vos decís, bueno, pero ¿y los lugares turísticos? Y bueno, y la UNAM uno también pensaría, bueno, ahí tenés una universidad, Instituto Federal y no, sin embargo, no es ajeno a la violencia. No quería dejar de mencionar, el 26 de septiembre se cumplen los cuatro años... Imaginemos por un momento la UBA, por ejemplo, ¿no? Tomada de este modo como se pinta o como todo este cuadro que vos estás relatando aquí en la Argentina. lo que pasaría, ¿no? Sí, 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 sí. Imagínate. Además, bueno, la semana pasada de esta movilización que es donde atacaron los porros eran, qué sé yo, 100 personas. Era algo muy pequeño donde terminó con un nivel de violencia extremo. Y por otra parte, como decía, este mes se van a cumplir cuatro años de una de las mayores tragedias que transcurrieron en México y que sí lograron trascender las barreras mediáticas. si bien fue bastante suave su difusión para lo que fue y relacionándolo también con, ¿no? Con la noche de los lápices que se cumplen ahora acá en la Argentina. En el 2014, recordemos, el 26 de septiembre del 2014, la Policía Municipal y Estatal de Iguala, que es una localidad a 200 kilómetros al sur del Distrito Federal, persiguió y atacó, asesinó y desapareció a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que es una localidad que está a 200 kilómetros de Iguala también. Ellos habían viajado ese día para manifestarse allí y eso terminó con 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos, uno de ellos desollado, este que es muy morboso dar los detalles pero muchas veces es necesario para poder calificar el horror y 5 heridos graves. Esto no ha sido esclarecido, o sea, la hipótesis que se maneja porque quedó todo bastante frisado es que los estudiantes desaparecidos fueron entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos que junto a los policías y al presidente municipal de Iguala que se fugó, lo que no querrían y por lo cual habrían sido desaparecidos los estudiantes es que se produzca, se arme otro grupo armado valga la redundancia en la región que responda al ERPI al ejército revolucionario del pueblo insurgente que parece ser que tiene influencia en las escuelas normales y que recluta sus cuadros en las escuelas normales que suelen ser muy combativas y demás lo cierto es que desde el 2014 hasta ahora se han ido encontrando fosas clandestinas ha brindado ayuda al equipo argentino de antropología forense que es bueno de lo mejor a nivel mundial para este tipo de cosas pero no se ha podido encontrar a todos los estudiantes de hecho todas las fosas que se han ido encontrando son de otras personas hasta ahora son más de 400 cuerpos los que se encontraron en fosas comunes que responden por supuesto a otros crímenes y bueno lo cierto es que sigue México sangrando esta herida y es algo que por ahora pareciera no tener solución ¿con qué lo relacionan todos? bueno con el peso que tiene el narco en México con el peso que tiene sobre todo en las instituciones porque parecía ser que nadie lo puede combatir porque todas las instituciones están infectadas infiltradas por el narcotráfico y bueno quienes se paran enfrente terminan de una manera muy poco mal el nivel de violencia que hay en México es tremendo digo todo esto que contás y lo que no sabemos y pasa pero digo me parece el mayor desafío de Manuel López Obrador el presidente electo que todavía no asumió va a ser esto es desterrar la violencia enquistada hasta en las instituciones como la universidad como cualquier institución la política ¿no? la justicia que va a ser complicadísimo ¿eh? complicadísimo es un desafío enorme el que tiene por delante pero bueno habrá que esperar a ver hoy tenemos a Enrique Peña Nieto que claramente no solo que no ha logrado nada sino que ha tenido un complacencia sí por lo menos silencio ¿no? que siempre porque quizás no logres terminar con el narco o con lo infectadas que están las instituciones por el narco pero por lo menos generar conciencia o colaborar con la conciencia popular o demás ahora si vos te llamás al silencio inevitablemente estás siendo cómplice sí además hay una cosa que no podemos dejar de señalar que es la desigualdad social que existe en México lo cual justamente produce la corrupción que existe allí y esto que decís vos la ausencia del Estado el narco metido en todos lados claro claro sí la ausencia del Estado sin duda que permite que bueno que aparezcan todas estas bueno todas estas instituciones paralelas que vendría a ser la organización del narco así que sí habrá que ver por lo menos la aparición de López Obrador es una bocanada de aire vamos a ver que logra ser bien sí todos expectantes por eso y también por lo que va a pasar en Brasil en muy poco tiempo en días nada más sí en unos días sí la verdad que eso tres semanas tres semanas escuché son tres semanas bueno sí tres semanas tres semanas exactamente nada sí para que se fina prácticamente el futuro de la región tenemos ya la fórmula oficial que es Fernando Haddad Manuela Dávila y ahora las últimas encuestas reflejaban que Haddad venía creciendo creció notablemente cuando bueno finalmente Lula ya no ya desistió y se bajó de la lista pero bueno ahora estaría alrededor del 22% y decimos una cosa Guada y el muchacho este pseudo apuñalado Bolsonaro Bolsonaro estaría alrededor del 18-19% se mantiene ahí y bueno si estos números son así la verdad es que están muy cerca lo que todos dicen es si se llega a un balotage si se llegase un balotage ganaría el PT pero pero bueno hay que ver la verdad es que estamos todos esperando si no sale un bonadio y dice todos presos ¿eh? ¿no? puede pasar también bueno Guada muy bueno nos reencontramos entonces el próximo ah no está bien vas a venir antes el miércoles posiblemente bueno bien bien la semana que viene siempre hay material de análisis dice eh